esta vez vamos a aterrizar en eeuu con un tema muy especial que de hecho hice un blog hace poco yo me presento mi nombre es Karen García soy la content manager de Interlat y también los puedo estar acompañando en la moderación de estos eventos y bueno hace poco hice un blog que tenía que ver con seguridad digital y hablaba justo de que en eeuu hubo como un récord de estos ciberataques que se están dando a través de todo el mundo después de la contingencia sanitaria que tuvimos el año pasado y por eso queremos hablar en eeuu justamente de seguridad digital tenemos unos invitados increíbles y voy a empezar con la bienvenida a nuestro CEO y fundador Luis Carlos Chaquea muy buenas tardes gracias por hacer este evento y gracias por estar aquí Karen muchas gracias y gracias a toda la comunidad latinoamericana que hoy nos acompaña en nuestro séptimo de diez eventos de la gira latar digital en este mes de agosto hoy tenemos el placer y la alegría de poder contar con dos nuevos partners aliados estratégicos en nuestra comunidad latinoamericana que son Snowflake con la presencia del señor Javier Ruiz y Fujitsu con la presencia de Cristian Martínez a ellos muchas gracias y a su organización por hoy acompañarnos y transferir este conocimiento a nuestra comunidad digital latinoamericana nos acompañan la Universidad Javeriana la Escuela Javeriana de Gobierno y la Universidad Javeriana de la Universidad Javeriana de la Universidad Javeriana con Francisco Muñoz al cual siempre agradecemos a la institución y a sus integrantes y a Francisco por hacer parte de esta gira y de los estudios que venimos realizando mes a mes para contribuir a dar información de valor a nuestra comunidad de Chile tenemos a parte de nuestro nuestro conferencista Cristian Ríos a la compañía Fundación Chile Fundación Chile y Circular con los cuales hacemos nuestros estudios y creamos cultura digital en la región y a nuestro aliado y partner acredita con el cual certificamos todas las personas que como bien dijo Karen pasan el quiz al final tomando sus notas y contestando unas pequeñas preguntas para poder acreditar ese certificado para los que no conocen a Interlat Interlat es Digital Enterprise Intelligence y tenemos tres unidades de negocio esas tres unidades de negocio son Interlat Latar Digital, Interlat Escuela Digital y Interlat Servicios y Soluciones Digitales con estas tres unidades de negocios con estas tres unidades de negocios nosotros hacemos y contribuimos a cultura a crear cultura digital en la región nuestros premios vienen ahorita en el mes de noviembre el 5 de septiembre cierran las postulaciones y es nueve pilares ya tenemos 1200 postulaciones y nuestro objetivo es poder llegar el 5 de septiembre a 1400 postulaciones para dar un reconocimiento para dar un reconocimiento a las empresas de la industria digital latinoamericana que nos dejan un legado por sus buenas acciones en todos los temas de estos pilares digitales Escuela digital en alianza con la Universidad Jaeriana la Fundación Chile la red latinoamericana de transformación digital y la Universidad Nacional transmitimos y llevamos conocimiento mediante la formación fue así como nacimos hace 15 años que estamos celebrando este año de trabajo en la creación de cultura digital y en Interlat Servicios y Soluciones con nuestros dos nuevos partners Kujitsu y en Nauple y otros que vienen de atrás creamos y servimos prestando la forma en que las compañías grandes y medianas tengan acceso a estas soluciones para crear cultura y trabajo y datos de valor en nuestras empresas en nuestras empresas y mejorar nuestro rendimiento y productividad para nuestros países y nuestra región a ustedes muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que en esta hora y cincuenta que nos resta podamos contribuir a la cultura digital de todos ustedes seguimos viéndonos y disfruten del conocimiento de estas compañías que nos traen vamos a continuar con nuestra primera charla y le voy a dar la bienvenida a Cristian Ríos él es el Sales Director en Fujitsu Chile y nos hablará sobre la transformación consolidación y optimización con hiperconvergencia los siguientes seis segundos Cristian y bienvenido el espacio es para ti muchas gracias Karen muchas gracias por la oportunidad del grupo Interlat de hacer esta presentación bueno como dijo Karen soy Cristian Ríos el Sales Director de Fujitsu Chile ya y hoy les voy a hablar de la transformación consolidación y optimización con hiperconvergencia vamos partamos nuestra familia de hiperconvergente tiene un nombre de Primeflex por VMware ya eso es lo concreto lo que vamos a conversar hoy día ya de las soluciones de hiperconvergencia hoy día la nube híbrida y la carga de trabajo on-premise ¿cierto? ¿cómo es esta evolución? es muy bien ir a la nube con los componentes que sea posible llevar ¿cierto? tipos de ambiente de desarrollo por ejemplo pero es muy importante dado que se ha evidenciado que la evolución es la nube híbrida que se cuenta con la confiabilidad se debe contar con una confiabilidad de una arquitectura confiable a un premise ¿qué quiere decir esto? que debemos tener una plataforma sólida también en el data center del cliente para que esta mezcla sea robusta ¿ok? esto como dato es un análisis que se hizo que para el 2022 el 90% de las organizaciones ya habrán adoptado infraestructura híbrida ¿ya? lo que sucede a que el mundo se está volviendo loco no, no loco se está volviendo híbrido ¿ok? vamos avanzando hay tres puntos ¿por qué pasar a una infraestructura hiperconvergente con tecnología BISAN? los clientes están descubriendo que VMware proporciona el camino más fácil y rápido hacia la hiperconvergencia ya que reduce los costos, permite un cambio hacia la tecnología futura BISAN ayuda de forma exclusiva a los clientes en estos tres puntos que vemos en este slide evolucionar sin riesgo ¿ya? reducir el riesgo evolutivo permite ampliar sin problema la virtualización al almacenamiento de información con una solución hiperconvergente integrada que simplemente funciona con su entorno VMware en general y reduce el riesgo de la transformación digital mediante el uso de herramientas conjunto de habilidades y soluciones existentes menor TCO reducir el TCO bajar el CAPEX reducir el OPEX reducir el costo total de la propiedad hasta un 50% con ahorro operativo y de capital al realizar la transición a un entorno BISAN puro ¿ok? reducir el CAPEX de almacenamiento de información con almacenamiento definido por software ¿ya? para aprovechar la economía al lado del servidor o del cómputo esto evita grandes gastos de capital al crecer sobre la marcha con un escalamiento granular bajo demanda de cómputo y almacenamiento que ofrece un rendimiento y costos predecibles que eso es muy importante para todas las compañías preparar la escalabilidad para mañana ¿cómo crecer? crecer en el futuro BISAN proporciona escalabilidad elástica granular y no disruptiva de hasta 64 hosts 6.400 máquinas virtuales y hasta 6.000 IOS permite preparar un negocio dinámico del mañana en la era multinube una solución diseñada para utilizar las últimas tecnologías de almacenamiento y servidores y lista para admitir una amplia gama de aplicaciones desde aplicaciones críticas para el negocio para el negocio actual ¿cierto? hasta aplicaciones de la próxima generación que utilizarán contenedores nos lanzamos por acá ¿por qué Fujitsu? nuestra experiencia es más de 20 años de partnership con VMware y a través de este tiempo tenemos muchos premios de performance mediados por la propia VMware tenemos un complejo portfolio de ambiente integrado que no solo para VMware como lo vemos acá sino que también tenemos hiperconvergencia para SAP, Azure Stack, etc. varias soluciones que tenemos dentro de nuestro portfolio pero hoy día el foco hoy día es Visa con VMware el rendimiento y benchmark con VMware con quien en mayor medida realizamos arquitecturas de hiperconvergencia pero no es la única tenemos también alianzas globales con Microsoft y Nutanet lo cual nos permite ser una de las plataformas de solución de hiperconvergencia más eficientes del mercado y contamos con recursos globales de nuestras diversas unidades de consultoría para toda la transformación confiable de la operación de nuestros clientes en todo el mundo ¿qué han logrado nuestros clientes? estos son resultados reales de nuestros clientes para una correcta evolución hacia la hiperconvergencia agilidad del negocio 80% reducción de tiempo de aprofisionamiento 5 veces más rápido del time to market ¿y por qué? porque todo viene preconfigurado ahorro en costos operativos 70% reducciones de costos de deployment eficiencia operacional 30% reducción de energía reducción de footprint en el data center que hoy día es carísimo 45% de mejora de utilización de recursos por el lado de productividad instalación de clústeres minutos versus días que nos demorábamos antes 99% reducción de tiempo de configuración ¿por qué? porque uno genera un modelo o un template y lo puede generar en segundos 72 veces más rápida la salida de operación la visión de la evolución a nube híbrida compartida entre Fujitsu y Bingo nos da la confianza de una visión conjunta y súper sólida despliegue hacia la nube mucho más rápido productividad mejorada con menores tiempos de salida en vivo lo que hablábamos recién procesos repetibles, confiables y escalables dentro del desarrollo de esta nube reducción del footprint para eficiencia operativa en muchos sentidos menos espacio físico consumo energético en cómputo consumo energético en aire acondicionado menor costo de colocación menos licencias de software a nivel de sistema operativo plataformas virtuales, etcétera menos soporte y menor personal dedicado a la operación de administración porque la administración es muy fácil ¿ok? Fujitsu y VMware mejores juntos ¿por qué mejores juntos? porque somos el segundo partner OEM a nivel mundial y primero somos los primeros en entregar un servidor preinstalado configurado con el ESX de VMware y somos partners de virtual de DISA digamos desde su lanzamiento vamos avanzando por acá acá hay una visión general ¿cierto? del foco de la infraestructura hiperconvergente esto conlleva a que ¿qué es lo que ganamos con esto? una administración centralizada desde Vicente administramos no solamente el software sino que el hardware también gestión integrada de incidentes análisis de impacto de actualizaciones de firmware porque podemos hacerlo desde un solo punto para todas las máquinas virtuales hardware y software se gestionan con un solo ticket o sea no tienes que ir hay un incidente y no tienes que ir al proveedor del software por un lado y al proveedor del hardware por otro sino que está unificado expansión en caliente vía asistente para inclusión de nuevos nodos entonces es muy fácil poder utilizar esta infraestructura con la administración que tiene ella ¿ok? la transformación digital este es un paralelo entre el tradicional convergente versus la hiperconvergencia hay una simplicidad en la hiperconvergencia versus la convergencia la hiperconvergencia para que todos estemos claros es es todo más reducido ¿cierto? pero no conversa todo con todo sino que la hiperconvergencia hace conversar todos los módulos con todos los recursos de la preconfiguración de esta configuración unida viene desde fábrica o sea es plug and play llegando al cliente tiene un punto único de administración y un punto único de soporte ¿cuáles son los desafíos de construir un hardware de HCI? ¿podemos hacerlo? sí podemos hacerlo pero tienes que tener CPU memoria disco controladora conectividad etc se puede construir sí pero la complejidad paso a paso manual para construir una arquitectura de alta disponibilidad de cero digamos es compleja y ¿para qué hacerlo si tenemos algo ya certificado y hecho o construido desde fábrica? entonces en definitiva ¿cuál es la importancia de la garantía de tener más de 34 referencias de hardware Fujitsu certificado con VISAN y la evaluación de componentes certificados por VMware para VISAN? entonces es personalizable está certificado es confiable no perdemos el tiempo en armar nuestra nuestra propia plataforma HCI digo que by the way no estaría certificado por VMware entonces en ese sentido nos aseguramos de tener una plataforma que está dentro de los parámetros certificados y bajo soporte esta es una visión integrada de Fujitsu con VMware donde entregamos todo el hardware X86 certificado por VMware ¿cierto? el boot desde discos de estado sólido que son muy rápidos el software de VMware preinstalado y el licenciamiento expandible y flexible para poder crecer si voy muy rápido avísenme ok echemos un vistazo entonces al tema de VMware vSAN virtual SAN es la solución de almacenamiento definida por software de VMware creada desde cero para máquinas virtuales de vSphere abstrae y agrega discos conectados localmente en un clúster de vSphere para crear una solución de almacenamiento que se pueda provisionar y administrar desde vSenter y vSphere por un cliente web ok vSAN es un hipervisor convergente es decir el almacenamiento y el proceso para las máquinas virtuales se entregan desde la misma plataforma del servidor x86 que ejecuta el hipervisor ok se entrega con toda la pila de VMware incluida funciones de vMotion alta disponibilidad disaster recovery etc el provisionamiento el provision del almacenamiento de información de las máquinas virtuales y la administración diaria de los SLA de almacenamiento de información se pueden controlar mediante políticas a nivel de máquinas virtuales puntualizadas ok y se pueden establecer y modificar sobre la mancha vSAN ofrece características de escalabilidad rendimiento de clase empresarial lo que convierte en la plataforma de almacenamiento ideal para máquinas virtuales VMware vSAN esta estructura permite la eficiencia de la creación de data store para usar los discos internos de los servidores como storage principal que es la gran diferencia de la convergencia la hiperconvergencia tiene discos locales para compartir entre todas las máquinas virtuales permite ver todo el almacenamiento ayudando a la automatización del despliegue de servicio en menos tiempo más automatizado hace parte de la visión de la evolución del data center definido por software en la ruta del cloud acá tenemos un ejemplo de cuáles nuestras capacidades con nuestras soluciones de PrimeFlex podemos tener hasta 64 hosts con 1536 core 3000 y tantas máquinas virtuales 128 terabytes de memoria 2.4 petabytes de storage entonces es una es un rack completo con todo el procesamiento de PrimeFlex para que vean toda la potencialidad que tiene nuestra solución ¿cuál cuál es nuestra solución foco cuáles son los nodos cómo están compuestos el foco son los CX 2560 que son los nodos que van dentro este PrimeFlex son dos U de rack que dentro de esas dos U de rack van cuatro nodos y dentro de esos cuatro nodos podemos llegar hoy día hasta 8 teras y en un mes más o dos meses más en esos cuatro nodos podemos llegar hasta 16 teras somos uno de los somos el vendor que más potencia tiene en dos U del mercado y esta y esta infraestructura viene dada desde los HPC heredados de los High Performance Computing todos sabemos que Hugaku es el computador el supercomputador hoy día más poderoso del mundo y de ahí viene la herencia de la arquitectura de esta solución ok sigamos entonces acá hay una pequeña configuración para que vean el chasis del CX400 que contiene estos nodos es un chasis de 2U hasta cuatro servidores es modular usamos toda la familia de Intel Xeon entonces es muy poderoso y tenemos la facilidad de armarlo en base al requerimiento aquí hay algunas diferencias del CX2550 60 y 70 que algunas diferencias en cuanto a capacidades hay algunos que se se enfrían con aire otros con líquido y este último del 2570 que tiene hasta dos GPU aparte de las dos CPU se agregan las GPU para procesamientos paralelos entonces ¿cómo podemos hacer un auto setup? ¿cómo podemos provisionar máquinas virtuales? es muy fácil el primer paso es hacer una plantilla a continuación importamos y finalmente ejecutamos la plantilla definimos el modelo que la memoria la CPU etcétera y después la ejecutamos y ya está entonces por otro lado la escalabilidad por nodo podemos ir cuando necesitamos espacios seleccionar el servidor y el almacenamiento se proporcionan en paso muy sencillo la escalabilidad horizontal podemos agregar cada uno en el rack y luego el mismo procedimiento está disponible como configuración inicial ¿ok? por otro lado tenemos el escalado de operaciones si en términos de escala escalado vertical digamos para componentes como CPU memoria y disco se pueden aplicar de la misma forma y en caliente ¿ok? estoy más o menos en la hora vamos con el último slide de la hiperconvergencia que vendría siendo acá podemos consultar información la administración de esta es muy fácil y podemos consultar no solo sobre los recursos virtuales sino también sobre hardware los firmware y registro a través de las consolas del ISM que es nuestro software de administración cubre toda una infraestructura en un rack así que no tenemos que echar un vistazo a otras herramientas de gestión y empezar a confundirnos con ese tipo de cosas y reduce la carga de trabajo de gestión y los errores humanos además está estrechamente integrado con el software de gestión virtual por lo tanto los administradores no tienen que aprender sobre nuevas habilidades de gestión debido a la misma apariencia digamos en nuestra herramienta de gestión está todo conceptado ahí y es muy simple de manejar para terminar quería comentarles sobre la solución de seguridad o de acceso ya que tenemos no solo en los servidores en los data centers en varias en varias se ocupa en varias en varias cosas PAM Secure es nuestra solución en la cual con la palma podemos con un sensor definir la huella de la palma y ver el torrente sanguíneo por lo tanto acá tenemos una lista de soluciones de accesibilidad ¿cierto? y con la tasa de falla que tiene y nuestra solución de PAM Secure tiene la menor tasa de falla ¿por qué? porque es altamente la alta seguridad es por justamente la huella tiene más de 5 millones de puntos de contacto en las cuales se puede corroborar entonces y el torrente sanguíneo es único entonces eso hace que sea muy segura de alta precisión y de alta aceptación ¿cuáles son los principales casos de uso que tenemos para esta solución? control de acceso ya sea data center aeropuerto cualquier tipo de puerta digamos ¿ok? en cajero automático acceso a sistemas ¿ya? y a otro tipo de acceso ¿ya? nosotros incluso tenemos laptop que vienen incluidos con esta tecnología y uno pone la mano sobre el teclado y te reconoce y te abre la máquina puntos de venta y de apoyo a donde tenemos soporte en esta solución como pueden ver tenemos soporte prácticamente en todo el mundo para este tipo de soluciones ¿por qué para un secure? es muy fácil de usar no tiene contacto como la huella digital por ejemplo es muy higiénico y hoy día con el tema de la pandemia créanme que esta solución ha subido muchísimo la demanda puede ser embebido en pequeño impacto como les comentaba recién que en los laptops tenemos en Brasil tenemos un banco que tiene en todos los cajeros automáticos esta solución y tenemos más de 5 millones de puntos de precisión o sea hay una excelencia excelente precisión del reconocimiento de la persona entonces para terminar estamos convencidos que podemos ayudar a hacer mucho más con mucho menos yo quiero dar paso a nuestro siguiente conferentista él es Javier Ruiz que es el Senior Sales por Latinoamérica en Snowflake él nos va a hablar sobre tus datos asegurados de manera inigualable te va a pedir Javier los siguientes seis segunditos y ya deseo la presentación y les paso para ti muy buenas tardes gracias por acompañarnos gracias buenas tardes me puedes ponerla en pantalla completa por favor Karen muchas gracias la presentación mi nombre es Javier Ruiz ahorita mientras nos ponen la presentación en pantalla completa la que están compartiendo mi nombre es Javier Ruiz yo soy Sales Engineer ingeniero de preventa para Latinoamérica para Snowflake y yo ayudo a que las empresas aquí en Latinoamérica conozcan más de Snowflake perdón Karen me pueden poner en pantalla completa la presentación por favor no me moleste listo claro que sí sí te estoy escuchando ya regálame un segundito estoy aquí gestionando una cosa con la presentación para continuar contigo muchas gracias pues bueno buenas tardes mi nombre es Javier Ruiz soy ingeniero de preventa para Latinoamérica para Snowflake y les voy a compartir un poquito qué es Snowflake pero les quiero compartir más de cómo cómo aseguramos los datos qué es Snowflake que es una una red global de datos una plataforma de datos en la nube trabajamos en cualquiera de las tres nubes AWS Google Microsoft manejamos una cantidad impresionante de datos simplemente un dato estadístico aproximadamente al día se corren más de un billón de consultas en Snowflake ¿no? y aquí quería empezar con estas dos dos este dos 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 este frases cómo nos hemos percatado la idea de que la seguridad comienza y termina con la compra de un firewall preempacada es una misconcepción es decir no solamente necesitamos un firewall necesitamos más cosas para que protejamos la información la siguiente dice no existe una solución milagrosa cuando se trata de ciberseguridad una defensa en forma de capas es la única defensa viable es decir como decimos no solo es un firewall sino son más cosas si tenemos por ejemplo oro ¿cómo lo vamos a guardar? ¿cómo lo vamos a proteger? abajo del colchón lo voy a meter en el banco que es una bóveda que va a ciertas varias capas de seguridad realmente lo mismo sucede con los datos de ahí la presentación que vamos a hacer el día de hoy Snowflake tus datos asegurados de una manera inigualable y eso estamos hablando en la red en la nube todos estamos los datos en la nube los datos es uno de los recursos más valiosos que hay hoy en el mundo independientemente si los transformamos en información para tomar decisiones y demás es un dato es lo más de lo más de recursos más valiosos que hay en el mundo y se generan datos una cantidad inigualable todos los días como les mencionó en la estadística dentro de Snowflake diariamente se ejecutan más de un billón miras de mil millones de consultas todos los días y lo que es cierto lo que dice dijo Robert Waterman hace 35 años ¿no? las compañías son ricas en datos pobres y pobres en información y lo que dijo John Landry en Harvard en el 2020 eso no ha cambiado mucho entonces independientemente de eso para que podamos hacer que esa información realmente fluya que realmente tenga un efecto en nuestras organizaciones tenemos que asegurar los datos tenemos que permitir que los datos exploten que los podamos consumir de la manera que queramos para tomar esas decisiones pero sin miedo a que algo vaya a pasar sin miedo a que alguien los vaya a tomar sin miedo a que alguien se los vaya a robar eso es muy importante porque muchas veces no hacemos las cosas como seres humanos por miedo a que algo vaya a pasar entonces ¿cómo liberamos los datos desde una manera segura y gobernada? pero ¿qué ha pasado también en la industria? en el si tenemos silos de datos que previenen que tengamos esa esos datos juntos y eso es parte de lo que resolvemos en el Snowflake en el Snowflake tratamos de partir de quitar esos silos de información estos silos de datos y tenerlo todo que ustedes puedan tener todos sus datos en una sola plataforma si estuvimos hablando de varias bases de datos que tengamos todas esas bases de datos unificadas en una sola plataforma de datos en un solo lugar hablando desde el punto de vista de seguridad no estamos hablando de tener que asegurar independientemente unas 8 o 10 o 12 plataformas independientes yo ingesto mis datos adentro de Snowflake y por defecto la seguridad está embebida y eso es parte de lo que les voy a platicar hoy cómo aseguramos los datos adentro de Snowflake entonces rápidamente Snowflake una plataforma de datos en la nube donde pueden meter todos los datos y aparte los pueden meter distribuidos en Estados Unidos en Asia Pacífico en Europa podemos trabajar con múltiples nubes al mismo tiempo ya sea la de AWS la de Microsoft o la de Google entonces imagínense la cantidad de datos que manejamos la cantidad de datos de consultas que se manejan al día cómo protegemos esa información y para esto vamos a remontarnos un poquito y les voy a enseñar por ejemplo lo que fue una brecha perdón lo que es la arquitectura moderna de datos esto es lo que es Snowflake que es lo que les mencionaba siempre lo que vamos a hacer es que buscamos que los datos se vayan desde las fuentes hasta los consumidores de la manera más rápida posible trabajamos sobre las tres nubes como mencionaba Google AWS Azure y podemos trabajar en ingesta de datos pueden tener su lago de datos en Snowflake gran cantidad de datos comprimidos seguros un data warehouse en donde pueden conectar su visualizador para hacer analítica y tomar las decisiones que quieran hacer como ciencia de datos la capacidad de que puedan adentro de Snowflake preparar la información para generar modelos de regresión modelos de predicción como un aplicativo de datos donde adentro de Snowflake tienen la información tienen un portal web una aplicación móvil que va a entrar a Snowflake y va a recuperar esos datos y la última que es muy interesante compartir información compartir información en Snowflake con otros proveedores con mis clientes con alguien más o simplemente puede utilizar lo que llamamos nosotros un mercado de datos público adentro de Snowflake en donde voy a utilizar información que me permita complementar mis datos para hacer una mejor analítica eso es Snowflake y trabajamos arriba de las tres nubes entonces como les comentaba tenemos mucha información un mil millones de sentencias de consultas que se hacen todos los días para poder portar a todos nuestros clientes entonces el punto es cómo podemos nosotros asegurar esos datos y garantizar la información que podamos llevar los datos desde las fuentes hasta los consumidores de una manera sencilla gobernada y sobre todo segura que es el tema que estamos hablando el día de hoy y para esto ahora sí me voy a remontar a una brecha de seguridad que ocurrió hace algunos años y eso no tiene que ver con Snowflake simplemente quiero que hagamos memoria que veamos qué pasó en ese caso y vamos a relacionarlo les voy a decir cómo qué hacemos en Snowflake para prevenir cosas que de este tipo sucedan estamos hablando aproximadamente en marzo del 2019 Capital One un banco muy importante y esta es información pública la pueden ver en internet en marzo del 2019 23 alguien se pudo robar un archivo de información y aquí en Estados Unidos robaron aproximadamente 140 mil números del seguro social que es la identidad de una persona el número que me identifica para yo recibir beneficios del gobierno se robaron 80 mil números de cuenta entonces esa es información confidencial información privada que si alguien la usa de una manera mala por así decirlo pues puede tener acceso a muchas cosas y causa una serie de problemas para la gente entonces siempre buscamos proteger toda la información además fíjense empezó en marzo y hasta julio se detectó que la brecha había ocurrido y ya desencarnó una serie de acciones y demás y se encontró cómo sucedió la brecha vamos a ver rápidamente nada más sin entrar a tanto detalle qué fue lo que sucedió qué es lo que hizo esta persona para esta brecha utilizaron una cosa que se llama el server side request forgery donde el firewall de la aplicación de AWS tenía una vulnerabilidad siempre hay vulnerabilidades en muchas cosas las que hacemos pero la idea es cómo hacemos para que no se aprovechen y eso además aprovechó esa vulnerabilidad aprovechó otra vulnerabilidad tuvo acceso a la infraestructura a las claves de acceso y finalmente pudo acceder a los archivos y robarse ciertos archivos que traían toda esta información entonces esto fue lo que pasó en Capital One ¿no? ahora me voy a regresar les voy a explicar la seguridad en Snowflake cómo hacemos para asegurar la información y entonces vamos a regresar nuevamente a ver qué hubiera pasado si tuviéramos esta seguridad con el caso de Capital One entonces vamos a hablar de lo que es la seguridad en Snowflake y les voy a platicar el modelo que seguimos el modelo de seguridad que llegamos en Snowflake es un modelo que llamamos de seguridad compartida Snowflake es un software as a service un servicio un programa como por servicio en la nube entonces ¿qué es la seguridad compartida? en donde yo como usuario tengo que definir partes de la seguridad Snowflake como el proveedor del servicio también tiene que definir parte de la seguridad y el último nivel la otra capa más abajo es donde el dueño de la plataforma de datos Google AWS o Microsoft también tienen responsabilidad en definir la seguridad que ellos usan entonces son estas tres capas estos tres niveles de seguridad entonces es un modelo de responsabilidad compartido donde si todos hacemos nuestra parte y la hacemos bien estamos garantizando o tratando de garantizar probablemente que la seguridad va a estar que los datos van a estar seguros y que van a estar libres de que alguien se los pueda robar entonces tenemos estas capas hasta arriba en Snowflake es una capa de procesamiento de administración y ahí tenemos funcionarios de seguridad que permiten que se protejan los datos cuando se ingestan cuando se consumen y demás en la parte del centro en donde almacenamos los datos también están protegida está protegida la información o sea los protegemos los datos en esa capa y hasta abajo las plataformas tienen también sus mecanismos de seguridad de la información en donde guardamos los datos acceso físico a los data centers y demás vamos a hacer un clic dos clics conforme vamos pasando en esto para enseñaros un poquito más obvio no voy a enseñar nada que no sea que ponga en riesgo la seguridad uno tenemos la la encripción de los datos siempre buscamos que los datos estén encriptados siempre están encriptados los datos desde el momento que entra en un manejador hasta que se almacenan en Snowflake los datos están encriptados en el almacenamiento siempre están encriptados ahí todos los datos entonces de tal manera que no hay un dato que está fluyendo con mi nombre que alguien lo pudiera leer si tienes un lo que llaman un detector de red algo que esté leyendo en la red autenticación que tiene que ser segura de qué manera protejo los passwords de qué manera tengo autenticación por un sistema de seguridad de single sign on de single sign on o también por ejemplo tener usar mi teléfono que me mande una alerta al teléfono un texto para que diga está seguro que te vas a conectar autenticación multifactor la otra parte en la seguridad es también tener la capacidad de auditar la información auditar quién accede a los datos cómo acceder a los datos y cuándo acceder a los datos eso es muy importante para detectar y estar escaneando y viendo qué es lo que está pasando si no tenemos algo activo si llegas a algún monitoreo activo de esto qué es lo que puede pasar que alguien entra y no nos damos cuenta la otra el acceso a la información en base a errores eso es simplemente que tenga el cliente configure o defina yo le doy a Javier permiso de que entres a saber estos datos que haga este tipo de consultas y demás eso es parte de lo que el cliente tiene que hacer también protegiendo los datos en cuestión de seguridad qué pasa si un data center se cae qué pasa si un data center se le va a la luz también tenemos esa parte de seguridad de recuperar la información entonces eso también está involucrado en la seguridad de los datos pero vamos a hacer concentrar un poquito más un nivel más abajo y hasta ahí voy a llegar no puedo ir más abajo la parte de acceso es lo que les mencionaba la comunicación entre la información cuando yo ingesto un dato que va desde mi red hasta la red de Snowflake que está encriptado la parte de autenticación los passwords qué nivel de seguridad de passwords tengo tengo autenticación multifactor con mi teléfono tengo un sistema donde puedo este cómo se llama pasar la autenticación federada en mi empresa eso lo soportamos en la aplicación lo que yo defino como cliente defino bien los roles defino bien los clientes protejo mi información puedo proteger hasta los datos en unas columnas y los renglones si así lo deseo en cuanto a los datos está encriptada en el almacenamiento tenemos un modelo de llaves no es una sola llave para encriptar los datos es una serie de llaves que se juntan se mezclan de una forma bien aleatoria hasta eso para que los archivos más pequeños en los que guarda la información estén encriptados entonces eso es muy importante si yo tengo 10 archivos los tres tienen diferentes llaves de inscripción que tendría que saber cómo se aplicaron las llaves cada una de las llaves y además si yo quiero como cliente puedo traer mi propia llave y agregar a esa otra llave y luego en cuanto a la infraestructura el proveedor de la plataforma de red tiene que proteger los data centers tienen también que proteger más ciertas funcionalidades que nos dan a nosotros para poder almacenar los datos ahí entonces eso es la seguridad compartida y cómo lo hacemos a diferentes niveles dependiendo qué estamos haciendo transmitiendo información almacenando información accediendo a la información o simplemente cómo funciona adentro de la plataforma entonces digamos que eso son la parte más básica la parte más fundamental de cómo guardamos la información pero también eso va junto y de la mano con lo que es el gobierno de datos no podemos hablar solamente de seguridad sino hablamos del gobierno de datos cómo estamos gobernando los datos y ahorita les menciono algunos de los retos que tenemos para gobernar datos como veíamos al principio los hilos de información los datos se encuentran muchas veces desperdigados se encuentran distribuidos en muchos datos entonces eso siempre es difícil representa un reto para las organizaciones para tener un buen gobierno de datos qué es lo que puedo hacer cómo puedo eliminar esos hilos si tengo todos los datos juntos pues entonces va a ser más sencillo tener ese gobierno de datos el otro punto que es manejar los datos es complicado no es sencillo es complicado mover información almacenar datos cargar información crear una base de datos esas son cosas que al menos en Snowflake tratamos de que sean más sencillas como vieron protegemos billones de consultas todos los días alrededor del mundo lo sabemos hacer entonces eso es nosotros sabemos administrar esos datos y manejar la información les ayudamos a nuestros clientes a que sea más sencillo administrar los datos de tal manera que nosotros administramos la parte de infraestructura de los datos y ellos se encargan de explotar la información tenemos la otra lo que mencionábamos seguridad y gobernancia van de la mano y tienen que ser rígidos también no podemos tener relajar las políticas de seguridad no podemos relajar las políticas de gobernancia de datos dentro de esa rigidez que tienen también deben permitirnos obtener el mayor provecho de los datos de tal forma que entonces tenemos estas funcionalidades de gobierno de datos conoce tus datos en donde está quien la utilizó la podemos clasificar la podemos etiquetar lo protegemos los datos la podemos anonimizar inclusive hay datos que si yo quiero utilizar no puedo ver los datos porque están anonimizados tengo políticas de donde diga sabes que la región norte el director de la región norte no puede ver los registros de la región sur o si a lo mejor tenemos en tu aplicación corriendo arriba Snowflake puedes tener como algo multitenencia donde defines quien puede ver que datos clientes ven unos datos otros clientes ven otros y así además tenemos enmascaramiento de la información en donde se enmascaran los datos para que a lo mejor solamente puedo ver los últimos cuatro dígitos de una tarjeta de crédito no puedo ver nada no puedo ver fechas de nacimiento no puedo ver nombres esa es parte de proteger la información y la otra es la parte de conocer los datos desde el punto de vista quien accedió a la información probemos bitácuas de información donde se puede revisar se pueden incluir el programa para generar alertas que te digan quien la accedió quien no la accedió quien se trató de conectar a la información y no podía conectarse desde el punto de vista hasta granular que podemos decir sabes que esta persona corrió esta sentencia en esta tabla y esta columna de tal forma que pueden verificar quien está accediendo a qué datos cuando los accedieron y demás o sea se puede tomar acción hay información que nos permite actuar en el caso de que haya alguna brecha de la información en el caso de que algo que tratamos de hacer no haya funcionado bien entonces eso es muy importante del gobierno de datos hablamos de la seguridad los cinco niveles de acceso la aplicación los datos la plataforma y ahora estamos hablando del gobierno de datos cómo conocemos los datos protegemos datos y conocemos datos y este es realmente un ciclo porque es un ciclo que protegemos los datos sensibles eso es importante que los protegemos no solo los datos sensibles todos los datos pero también esto nos permite explorar y explotar la información si podemos protegerlos y de una manera segura colaborar compartirlos disponibilizarlos entonces podemos hacer que las las decisiones se hagan acuérdense protegemos datos de una manera muy muy segura porque están protegidos de una manera segura es fácil decir ¿sabes qué? puedo usar los datos puedo explotar los datos podemos explorar la información para realmente tomar las decisiones que debemos de tomar y la otra tenemos la parte de conocimiento de la información eso es importante porque en ese conocimiento de la información del entendimiento de clasificar y de también rastrear cómo se utiliza la información y qué información tengo me permite otra vez volver a proteger la información y volver también disponibilizar la información para que se utilice por dentro de la organización para tomar tomar decisiones eso es muy importante este ciclo de gobierno de datos y la seguridad de la información y entonces regresando nuevamente a la brecha de información que hablamos en un principio ¿no? y de hecho les comento este banco ya tiene gran parte de su información también adentro de Snowflake ¿no? entonces vimos las técnicas de acceso a la información tenemos un server side request forgery ¿no? hackearon una vulnerabilidad ¿qué hacemos nosotros? tenemos pruebas continuas de penetración tenemos una seguridad multinivel en donde si hay una vulnerabilidad en un lado pues hay otra algo más que la va a proteger después y algo más que la va a proteger después tratando de evitar que hayan esos hoyitos esos huecos esos puntos donde alguien puede ir entrando poco a poco porque a mí que son expertos es gente experta que sabe hacer lo que está haciendo también otra otra parte no solamente es una seguridad de un grupo de una persona es una seguridad compartida de acceso limitado también yo defino quién accede a los datos cómo acceden a los datos obviamente siendo una seguridad compartida tenemos mayor responsabilidad entre el proveedor del servicio el proveedor de la plataforma de la nube y entre el cliente que asegura sus datos también en la parte de acceso a la infraestructura acceso a las credenciales manejamos cadenas de llaves de inscripción no sólo una llave de inscripción sino una serie de llaves para inscripitar los datos de tal forma que sería muy difícil que alguien aún teniendo las llaves y teniendo el archivo que está inscripado los pudiera desinscripitar de una manera que obtenga la información porque además cada archivo tiene una cadena de información de inscripción diferente además se cambian se rotan esas cadenas de inscripción además se re-inscripta la información varias veces al año entonces son diferentes medidas de seguridad que nos ayudan al fin de cuentas a proteger la información porque como hablamos al principio la información es de los recursos más valiosos que tenemos hoy en día se están generando información de manera imprecedente hoy en día entonces y ahora además hablando de las cadenas de inscripción la última es yo puedo traer mi propia llave de inscripción de tal forma que si te digo sabes que yo quiero agregar esta cadena de inscripción a la cadena que ya tienes a las 6, 7 no sé cuántas llaves de inscripción que tengas yo voy a agregar mi cadena a esa inscripción de tal forma que si yo en algún momento cambio mi llave los datos en ese momento no están disponibles para nadie y hasta que se vuelva a registrar la nueva llave y demás se disponibilizan los datos entonces realmente lo que estamos viendo aquí es una serie de medidas técnicas de seguridad que nos permiten proteger la información a nivel mundial toda la información que quieran tener en la nube de Snowflake que pueden con seguridad correr muchísimas consultas sin ningún problema la pregunta que yo les les hago el día de hoy ¿no? ¿cómo estamos asegurando nuestros datos? independiente de que los suban a Snowflake o no es el punto que quería llegar ¿cómo estamos asegurando nuestros datos el día de hoy? ¿y en quién confiarían a poner sus datos de tal manera que estén seguros? Muchísimas gracias por este espacio y por permitirme platicar unos momentos sobre la seguridad de Snowflake y compartir este momento Que estés muy bien Bien y quiero contarles que continuamos con una presentación muy interesante y esta es sobre los novenos premios Latam Digital el evento más importante de la industria de este año y le voy a dar la bienvenida a Andrés Sánchez nuestro director Latam Digital Partners y Alianzas y Aliados y también le doy nuevamente la bienvenida a Diego García nuestro director de Marketing y Información chicos cuéntenos de qué se trata este magnífico evento hola 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 qué tal a todos buenas tardes nuevamente muchas gracias por seguirnos acompañando mi nombre es Diego García director de Marketing y Comunicaciones en Interlade y me acompaña Andrés Sánchez director de Latam Digital Partners y Alianzas Andrés cómo estás bienvenido hola a todos muy buenas tardes gracias por conectarse y pues listo hoy vamos a hablar Diego de nuestros premios Latam Digital nuestra nueva versión y este evento el día de hoy es algo especial porque vamos a dar apertura a un nuevo pilar en nuestros nuevos en nuestros nuevos premios Latam Digital así es Andrés bueno vamos a tener un espacio alrededor de 10-15 minutos para antes del cierre de nuestro evento como tercera conferencia o tercera intervención por parte de Interlade y de nuestra marca Latam Digital vamos a dispersarnos un poco vamos a salirnos ya de un tema bastante robusto como técnico que venían gracias a Snowflake y a Fujitsu en nuestras conversaciones anteriores que tenía que ver un poco más con lo técnico para este público que nos acompaña pero si bien vamos a irnos a algo un poco más social algo muy jovial pero que tiene que ver con ustedes tiene que ver con el perfil de cada uno de ustedes que nos está acompañando en este momento y es la oportunidad de obtener un reconocimiento a nivel latinoamericano por acciones realizadas en seguridad digital en sus organizaciones así que Andrés que te parece si comenzamos de una vez con nuestra presentación y cuéntanos por favor Andrés y a todo el público que nos está escuchando que son los premios Latam Digital de que se trata como así que la novena versión ok Diego los novenos premios Latam Digital este año es la novena versión venimos haciendo por ya este año nueve años consecutivos esta premiación es un reconocimiento al crecimiento digital empresarial en Latinoamérica aquí lo que hacemos es premiar en diferentes categorías este año nueve categorías diferentes a empresas grandes medianas pequeñas para que sean reconocidas en toda Latinoamérica este evento impulsa y fortalece a todas las relaciones de estas empresas a conectar a hacer networking a conocerse y ampliar esta parte digital en Latinoamérica y fortalecer nuestra región en este rubro que es bastante importante a nivel mundial así es básicamente es que es el evento más importante de la industria digital en Latinoamérica ya son nueve ediciones cada año adquiere mayor valor mayor prestigio donde grandes empresas y ojo no significa que si eres una empresa pequeña no tengas oportunidad por supuesto que sí esto ha dirigido a empresas grandes medianas y pequeñas que en este caso puedan entrar en las categorías del pilar como bien lo mencionó Andrés este año nos la estamos jugando por lanzar por primera vez en la historia de los premios el pilar de seguridad digital es decir proyectos que estén ligados a buenas prácticas de seguridad digital y que puedan ir postularse y puedan aspirar a obtener un reconocimiento a nivel latinoamericano es un evento que definitivamente como bien lo decía Andrés impulsa relaciones hace networking y genera oportunidades de negocio entre diferentes organizaciones bueno Diego yo solo quiero decirles que estos premios es como los Oscar en digital aquí en Latinoamérica así es y vienen empresas bastante importantes vienen empresas nuevas con proyectos muy interesantes que están emprendiendo bueno ustedes ya saben que Latinoamérica tiene un gran número de unicornios de empresas que están rompiéndole en digital y bueno en estas ocho ediciones que ya que ya tenemos hasta el año pasado tenemos un poco más de cuatro mil quinientas empresas que se han postulado a estos premios Diego y tenemos más de quinientas sesenta empresas que han sido finalistas en estos nuevos premios de la TAM digital entonces Diego quiero mostrarles a continuación las empresas que se han postulado a estos premios de la TAM digital en estas ocho versiones son empresas que son reconocidas a nivel mundial y también a nivel nacional y que pues de verdad muchos de ustedes van a ver estas imágenes y que van a a ver que son empresas realmente conocidas así es Andrés déjenme saber si están viendo la presentación acá estamos mostrando y estamos viendo unas marcas que se encuentran que se encuentran o que han participado en eventos anteriores vamos a preguntarle acá porque es importante que vean esto le pregunto al público están viendo un slide donde estamos viendo varios logos y unas marcas déjenme saberlo acá por el chat para que interactuemos parece que se ha congelado le voy a pedir al panel de control que me presente nuevamente que me pase nuevamente la presentación por favor pero mientras tanto les cuento hemos tenido empresas como Samsung como Porvenir como la aerolínea Avianca hemos tenido también a Palabela el grupo Éxito hemos tenido del sector gobierno también la presidencia de la República Dominicana la alcaldía de Bogotá hemos tenido al Metro de Medellín hemos tenido a Tigo a Bavaria realmente hemos tenido empresas muy importantes en la industria aquí en Latinoamérica y bueno al final Diego yo creo que lo más importante en este evento y ya les voy a hablar de eso no es solo la parte académica la parte del premio sino toda la riqueza académica que los asistentes se llevan y la parte y pues esas nuevas tendencias en transformación digital perfecto aquí ya tenemos el slide que les estábamos comentando vemos marcas de Colombia como Banco de Bogotá por venir Sony Ericsson una marca internacional Tigo como bien lo decía Andrés agencias de organizaciones de diferentes partes de Latinoamérica Chile con la red de transformación digital PROM Perú una agencia de turismo muy importante allí en Perú si eres de Perú pues también mira date cuenta como la riqueza de diferentes países aquí la vicepresidencia de República Dominicana muy importante en el de Argentina Chevrolet de aquí de Colombia y bueno marcas internacionales son Channel de Venezuela también una agencia muy importante de Venezuela así que bueno por ejemplo Nauta es una agencia de Costa Rica hay países como Costa Rica Guatemala Casa de Dios El Salvador Bolivia con la agencia Conaxis un sinnúmero de países de toda Latinoamérica que cada año participan allí y estas son algunas de 500 más de 500 finalistas o de personas que han aspirado al primer lugar así que eso esto es y ahora Andrés qué te parece si nos vamos a explicar rápidamente porque ojo y presten mucha atención este es el grueso de este espacio donde vamos a explicar rápidamente cuáles son esos pilares o cuáles son las categorías de este pilar de seguridad digital nos vamos con la primera como bien lo pueden ver ahí en pantalla es decir los premios latán digital tienen nueve pilares el que estamos invitando por ser ustedes y por acompañarnos en este momento el perfil y el interés que ustedes tienen en seguridad digital que es la razón por la cual se encuentran aquí es bien darles esta oportunidad para que ustedes exploren todas las posibilidades que tienen para obtener este reconocimiento en el pilar de seguridad digital de esta manera nos vamos con la primera categoría mejor campaña de seguridad en social media y ojo que eso tiene que ver con la posibilidad que tenemos de proteger nuestro entorno social de agarrar todas las redes sociales que tenemos en nuestra organización y darle seguridad esto lo puedo hacer claramente por medio de tecnología ¿cómo estamos realizando esas acciones? ¿tienes un proyecto sobre eso? por favor no dudes en postularlo mejor campaña de seguridad de social media luego la siguiente categoría que tenemos es mejor implementación de procesos de compliance seguramente no nos tenemos que detener demasiado Andrés en explicar que es compliance para nuestro público que está acompañándonos en este momento porque es un público especializado y es un público que conoce compliance no es otra cosa más que la implementación de políticas de seguridad que deben estar ligadas a lo digital por supuesto claro hay compliance hay políticas de compliance que van offline que tienen que ver con toda la organización acá nos estamos enfocando con compliance estrictamente digital ¿cuáles son esas políticas que tiene tu organización y cómo las están ejecutando? ¿has realizado un proyecto? ¿has implementado compliance dentro de tu organización? te invito a que por favor lo puedas postular si es así luego viene una categoría muy importante muy importante mejor proceso de seguridad en e-commerce y transacciones en línea ¿cuántos de ustedes pueden tener clientes que sean e-commerce que sean tiendas o que simplemente sean plataformas de pasarelas de pago? ¿cómo están haciendo ustedes para atender a ese cliente y poder generar una seguridad en esos ecosistemas? mejor proceso de seguridad de comercio electrónico y transacciones en línea clave y muy importante seguramente se van a presentar muy buenos proyectos allí la siguiente categoría es mejor proceso de mitigación de riesgos digitales gubernamentales si perteneces al sector público y haces o tienes un cliente del sector público y manejas todos los temas de seguridad de ellos esta es la categoría que te puede servir y la cual debes apuntar para poderte postular luego viene la mejor la categoría mejor campaña en procesos de tratamiento de datos ojo todas las organizaciones no importa la industria el sector al que pertenezcas debes tener un proceso y una política de tratamiento de datos correcta transparente y visible para toda tu comunidad si esto es algo en lo que te enfocas si esto es algo en lo que brindas también a distintas organizaciones esta categoría es para que la postules y postules ese proyecto que puede ser ganador en mejor campaña en procesos de tratamiento de datos esta seguramente es la más la más general o la que más se puede facilitar en los proyectos de todas las organizaciones que nos están acompañando en este momento y luego viene una categoría que se llama mejor implementación de seguridad en ecosistemas digitales acá nos vamos más macro y seguramente eso nos puede acompañar Snowflake nos puede acompañar Fujitsu cómo estamos asegurando cómo estamos mitigando los riesgos de ciberataques en todo nuestro ecosistema digital todo nuestro stack tecnológico lo estamos protegiendo si eso es algo es un tema relevante dentro de tus proyectos y tu que hacer de las organizaciones o de la organización en la cual trabajas es tremenda categoría para que lo puedas postular ahí lo que queremos es premiar a esos equipos que trabajan en silencio que trabajan fuerte que hacen que las cosas funcionen que no haya problemas y yo creo Diego que hay muchos proyectos muy buenos que están allá en el sótano que han tardado meses implementando procesos y hoy queremos que se postulen postulen todos esos proyectos para que tengan reconocimiento en toda Latinoamérica y premiar ese gran esfuerzo que ustedes hacen allá así es Andrés dado el contexto estas son las categorías a las cuales se pueden postular de seguridad digital de todas maneras los invito a que cualquier duda sobre su proceso de postulación que ya vamos a hacer recuerden que estamos todo el equipo Interlat y un gran equipo de desarrollo de ventas y Andrés y yo también atentos a todas las preguntas o a todas las inquietudes que puedan tener sobre este proceso de postulación pero recomendamos que lo hagan pronto antes de eso Andresito que te parece si nos vamos a ver un gran caso de éxito rápidamente un video muy corto para ver esa emoción para ver lo que significa realmente ser un ganador de los premios la TAM digital que ya esta vez llega a su novena versión realmente yo he estado de cerca en estos premios y he visto la emoción pre y post evento y realmente el reconocimiento les genera una gran visibilidad en Latinoamérica pues Diego muéstranos este caso Andresito este es un banco muy importante de Panamá y seguramente en diferentes partes de Centroamérica Global Bank un gran banco una empresa muy sólida muy grande donde una agencia generó la campaña y los postuló y se dieron como ganadores ¿cómo les fue? ¿qué sintieron cuando ganaron? ¿qué hicieron al ser ganadores? a ser los mejores de Latinoamérica veámoslo en este pequeño video hola oye ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de los premios de crecimiento digital latinoamericano que estábamos nominados? bueno fueron 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 en Bogotá Colombia con algunos países presentes y otros en forma virtual y nosotros estábamos 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 súper asustados de ver tantas marcas y agencias recibir premios o sea pero empresas súper fuertes y reconocidas desde Latinoamérica y llegó el momento el momento el momento en que nos llamaron entre los cinco nominados para la categoría agencia Genco Combs Colombia empresa HappyNar Global Colombia nuestro ganador de mejor streaming es Global Banco Panamá nosotros brincábamos 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 de la alegría pues logramos ser los ganadores del primer lugar al mejor streaming live social media del 2020 otorgado por la Interlab Digital Enterprise Intelligent y considerado de los más importantes reconocimientos digitales en Latinoamérica y estamos agradecidos 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 con el grupo de jurados que nos los otorgó con los medios de comunicación de Panamá que nos apoyaron y por supuesto con ustedes que fueron los que manifestaron que les encantaba el proyecto y con el Global 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 Ban y con su equipo por hacerlo realidad empieza 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 el último mes de este año un año que ha sido muy difícil pero que les queremos recordar que todo 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 con esfuerzo se puede lograr gracias 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 y fortalezcamos la libertad digital 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 realmente una gran experiencia y realmente eso es lo que nosotros vemos durante estos premios y la verdad no queremos que se queden afuera sus proyectos y Diego bueno eso fue ahí pero porque no nos muestras algo en el momento algo que haya pasado y en este instante al recibir el premio así es un resumen muy rápido tiene que ver con con que Global Bank digamos ese al digamos con todo el tema de la pandemia optó por hacer streaming y la agencia en este caso la agencia La Rampa fue la que generó todo ese espacio para ellos poder realizar y seguir haciendo ese branding y seguir haciendo sus proyectos de verdad que fue algo muy importante dentro de de los premios algo muy bueno que nos dejó el año pasado en los octavos premios en el 2020 el año anterior así es Andrés y como bien lo dices ahora nos vamos a ir a una gran experiencia esto es lo que vive la gente cuando adquiere cuando está cuando viene a recibir su premio y nos vamos también y vamos a continuar porque tiene que ver mucho con seguridad el sector banca nos vamos a ir con esta oportunidad de Banco de Vivienda de Colombia uno de los bancos más grandes y más representativos del país así que vean lo que se siente recibir este premio esto fue una entrevista a la persona que recibe el premio véanlo por favor con atención bueno y les cuento que la vivienda también son ganadores de nuestros octavos premios la TAM en Italia ¿en qué categoría ganaron? bueno nosotros ganamos la mejor categoría en la categoría de mejor solución de transformación digital estamos pues muy orgullosos porque pues este es el resultado de 10 años de trabajo de la vivienda y David Plata que es nuestro producto y ahorita pues logramos llegar a más de 11 millones de colombianos a través de David Plata y pues este resultado pues demuestra que es posible poder pues ayudar a varias comunidades de diferentes municipios del país entonces pues muy contentos por eso increíble ¿y qué sentiste? ¿cuándo subiste? ¿tocaste el premio? ¿lo tienes aquí en tus manos? no, 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 no estoy en este momento representando a David Mienda al grupo Bolívar David Mienda y a David Plata y pues es un honor realmente poder representar a este grupo pues que siempre impulsa proyectos de innovación sociales y está pues ahorita en la coyuntura liderando pues varios proyectos que han ayudado a las comunidades entonces es muy satisfactorio y nos llena de orgullo ¿qué piensas de los premios Natan Digital? wow pues es nuestra primera la verdad nuestra primera participación postulación este pues es una vitrina enorme para poder mostrar realmente pues el talento el trabajo que están haciendo las organizaciones entidades iniciativas proyectos que pues en estos dos días realmente pues sensacional poder tener ese networking poder conocer otras iniciativas de toda Latinoamérica y pues aquí en Colombia pues ese talento tan grande que tienen estos jóvenes que a uno lo dejan pues realmente lleno de orgullo y pues es espectacular interlarla tan digital realmente vale la pena participar conocer pues todos estos proyectos inspirarse tomar buenas prácticas y pues seguir adelante muchas gracias por postularte por participar en estos premios y bueno se van a celebrar claro a celebrar a celebrar en Tacita pues nosotros cuidándonos pero con todo el equipo con toda la felicidad alegría muchas felicidades muchas gracias bueno Diego realmente es una gran experiencia y vamos a ver entonces cuál es el proceso de postulación Diego así es Andrés haciendo digamos un repaso por lo que fue la vivienda me quedo con esa palabra con ese testimonio una vitrina esos son los premios Latam Digital no importa si eres empresa grande pequeña eres es una gran vitrina un gran posicionamiento prestigio reconocimiento posibilidades de nuevos negocios posibilidades de retornos de inversión una gran oportunidad para que empresas de diferentes sectores y de diferentes tamaños se fortalezcan en en la industria digital Andrés ¿qué tenemos? ¿cuándo son? ¿qué es lo que vamos a hacer allí? bueno Diego este año vamos a tomarnos toda una semana de Latam Digital empezando el 22 y vamos hasta el 26 de noviembre esta semana vamos a tener espacios de networking espacios académicos en temas digitales vamos a tener espacios para ver soluciones que ayudan a la transformación digital en las organizaciones tanto grandes como pequeñas vamos a tener espacios de networking vamos alquilamos restaurantes muy importantes en Bogotá tenemos un super almuerzo VIP para todos los finalistas vienen todos nuestros partners aquí a Bogotá a compartir con ustedes y realmente no es solo el premio como lo decía al principio es toda la parte académica toda la parte de valor en digital es todo el networking que se hace durante esta semana pues realmente lo hacemos en un club bastante reconocido aquí en Bogotá y que está diseñado para hacer negocios y eso es lo que queremos ustedes vengan aquí hagan networking hagan negocios y que crezcan en Latinoamérica perfecto Andrés creo que los componentes son claros y los componentes más importantes son obtener un reconocimiento posibilidades de networking nuevos negocios nuevas relaciones públicas entretenimiento impresionante vamos a pasarla bueno vamos a hacer una gran experiencia y como último es adquirir conocimiento imagínense todo lo que pueden ver los otros proyectos todo el conocimiento que pueden adquirir competir con los mejores de la industria todo el conocimiento que se les puede generar es un evento definitivamente con un altísimo valor continuamos acá y ya finalizamos con esto con el proceso de postulación muchos de ustedes se ven estar preguntando bueno y qué vamos a hacer o sea cómo lo hacemos cómo nos postulamos y la es el siguiente primero tienen que tener en cuenta que la fecha límite de postulación está pronto a terminar y es el 5 de septiembre es decir nos quedan casi un poquito más de 10 días nos quedan 11, 10 días para poder realizar el proceso de postulación qué debes hacer debes ingresar a nuestra web de postulaciones en interlab.co en este momento nuestro panel de control nos va a compartir en el chat el enlace de postulaciones para que con tan solo un clic tú puedas ver nuestra página web consumas todo el contenido y puedas realizar tu postulación tu proceso de postulación si quieres conocer más vamos a hacer un webinar el próximo 2 de septiembre que donde podemos resolver tus dudas en tu proceso de postulación pero te invitamos a que lo hagas ahora también elige la categoría que mejor se ajusta a tu proyecto en esta oportunidad te estamos guiando o te estamos enfatizando que lo hagas en el pilar de seguridad digital en cualquiera de las categorías que ya vimos revisa y lee con atención los términos y condiciones ojo esto es muy importante lee esto es completamente normal transparente y es bueno que por favor puedas leer los términos y condiciones para realizar tu postulación diligencia correctamente el formulario esto es clave si llenas el formulario de una forma errada tu postulación no va a valer asegúrate de seguir es muy usable el proceso es muy sencillo el formulario de postulación solo asegúrate de hacerlo correctamente no te cohibas entre más postulaciones realices más oportunidades vas a tener de ganar realiza las postulaciones la mayor cantidad de postulaciones que tú tengas que puedas realizar en diferentes categorías puedo postular el mismo proyecto en diferentes categorías así que si la invitación siempre es a que realicen la mayor cantidad de postulaciones posible y recuerden que las postulaciones no tienen ningún costo postularte aspirar a ser finalista no tiene costo por supuesto el último punto es que recibirás un acompañamiento de todo el equipo nuestro equipo especializado te van a resolver todas tus dudas te van a decir el estado de tu postulación si fue correcta si no fue correcta qué aspiraciones tienes qué te recomendamos para postularte en otras categorías todo ese acompañamiento personalizado te contamos con el equipo para realizar acá pueden escanear el código QR para generar el contacto contigo director de todo este evento de todo este proceso toda su organización así que de mi parte pues gracias a todas las personas Andrés no sé si algo más para cerrar a quienes no respondieron la encuesta pero quieren y tienen muchas preguntas escaneen este código van va a ir directamente a un whatsapp business de de una de nuestras del equipo de nuestro de Interlat va a responder de todas las preguntas les va a ayudar a hacer todo el proceso pues nada aquí estamos para ayudarles pues muchas gracias por seguir conectados así es Karen podemos continuar con el cierre de nuestro evento muchas gracias a todos recuerden que tienen el enlace de postulación ahí en el chat cualquier cosa quedamos atentos Karen continuamos bien perfecto y enseguida algo muy muy importante que quiero contarles y es que nosotros realizamos una serie de estudios digitales con estas empresas que son muy importantes ya les vamos a explicar cómo son esta serie de estudios y bueno este es el lanzamiento de uno de ellos y le voy a dar la bienvenida entonces a Francisco Muñoz él es el coordinador del observatorio de gobierno de la Pontificia Universidad Javriana y nuevamente Diego García nuestro director de marketing y comunicaciones entonces los siguientes seis segunditos así es Karen muchas gracias nuevamente pues ya no hace falta presentarme vamos a abrir el espacio para el estudio de seguridad digital y es muy grato que todas las veces nos acompañe la Pontificia Universidad Javriana y en este momento nos acompaña Francisco Muñoz coordinador del observatorio de gobierno y TIC Francisco ¿cómo estás? Adelante Diego muy buenas tardes Karen todo el equipo de Interlat Luis Carlos un saludo muy especial gracias por hacer que este evento se haga posible a Circular HR a Fundación Chile y a todos los conferencistas y a los participantes que nos acompañan en toda Latinoamérica muy buenas tardes nosotros el observatorio es un espacio de pensamiento e investigación adscrito a la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y queremos ser un referente precisamente a nivel nacional e internacional en temas como tecnología de información y comunicación y gobierno nosotros a nosotros se nos fundamenta bajo tres pilares medición que es precisamente donde desarrollamos este tipo de proyectos ya vamos para el estudio número siete con Interlat en un tema demasiado sensible que es ciberseguridad nuestros otros pilares son gestión que buscamos ofrecer consultorías a empresas públicas y privadas en su proceso de transformación digital y obviamente formación en donde ofrecemos espacios de cursos seminarios y demás espacios de educación continua en todo el tema de transformación digital y gestión del campo el tema que estamos viendo el día hoy es demasiado sensible así nos lo ratificó cada uno de los conferencistas la ciberseguridad hace parte de uno de los temas más sensibles para la humanidad en los próximos 20 años con el crecimiento de la transformación digital en las empresas así crece lamentablemente también un poco más el tema de los ciberataques ejemplos claros hemos desarrollado espacios con aso bancaria donde hemos expuesto el crecimiento de ciberataques como el phishing y el smishing para usuarios financieros esto obviamente hace que que seamos un poco más sensibles en este tema que tengamos mucho más cuidado en cuanto a la seguridad de la información tanto profesional personal como organizacional el evento el lanzamiento que tenemos el día de hoy es el séptimo estudio frente al tema de ciberseguridad donde vamos a tocar temas tan importantes como el nivel de relevancia que le da las empresas a la ciberseguridad si su equipo está realmente formado en ciberseguridad y en este aspecto también queremos comentarles que dentro de la Pontificia Universidad Javeriana ofrecemos la maestría en seguridad digital allí formamos expertos en el diseño de estrategias de prevención contención y reacción ante vulnerabilidades y amenazas digitales que ponen en riesgo la información de empresas públicas y privadas además abordamos un tema tan importante como es la informática forense entonces te dejo Diego para que nos expliques un poco más el tema de nuestro estudio a donde queremos llegar el nivel de importancia que le dan a las organizaciones a la seguridad digital y entonces por favor continúa ampliando la información gracias buenas tardes para todos Francisco muchísimas gracias tal cual como una muy buena introducción la que tú nos acabas de hacer y generando ese valor de la Universidad Javeriana que le da ese toque académico ese sello tan importante y por supuesto recordar que también es en conjunto con Circular HR de Fundación Chile especialistas en consultorías y en trabajar el talento humano de diferentes organizaciones principalmente Chile con una también visión latinoamericana en conjunto con Interlat como bien lo decía Francisco este es el séptimo estudio de nueve ya vamos por casi finalizando durante todo este año hemos revisado otros temas el que tiene que ver ahora es el de seguridad digital esto va dirigido a equipos de tecnología innovación informática análisis de datos analistas desarrollo desarrolladores equipos de desarrollo y bueno y todo lo que tenga que ver a fin dependiendo de cómo está conformada la organización va por supuesto dirigido también a directores generales a CEOs a gerentes a líderes o a profesionales en estas áreas de informática y los encargados de todo el tema de seguridad es importante que sepan que esta encuesta o este estudio estará para responderlo estará habilitado hasta el próximo 3 de septiembre es decir daremos una semana para que la gente participe para que ustedes que están allí conocen del tema y pertenecen al área por favor nos den su aporte y generemos valor entre todos de una forma conjunta y colaborativa los resultados los compartiremos el próximo 23 de septiembre vía webinar cada mes tenemos un espacio donde socializamos y compartimos en exclusiva los resultados por medio de un ebook el cual cada uno puede tener acceso de forma gratuita sin ningún costo las versiones descargables como bien lo dije sin costo las encontrarán en nuestra página web www.interlab.co así que invitadísimos a que todos lo puedan mirar pero cuáles son las preguntas de qué se trata vamos a revisar la primera categoría que tiene que ver con el talento humano los equipos y los procesos cómo están conformados y cómo realizan todas sus actividades ligadas a la seguridad digital déjenos saberlo queremos explorar e indagar eso queremos saber la relevancia por allí había una pregunta también muy pertinente que le hacían que le hacían a nuestro speaker de Snowflake que le decían bueno cómo promover esa cultura de la seguridad en las organizaciones bueno queremos saber qué tan relevante y qué tanta cultura tenemos en estos estudios para poder saber e indagar e investigar sobre esto en las organizaciones y tenemos un tercer punto una tercera categoría que tiene que ver con el uso de la tecnología para la prevención estamos atendiendo estamos acudiendo a la tecnología precisa y adecuada para mitigar riesgos para prevenir ataques esas son las tres categorías que debemos tener en cuenta y que responderemos en nuestro estudio así que bueno esto solo les tomará tres minutos les vamos a dejar también el enlace por si lo quieren responder de una vez pero tomen el enlace por favor guárdenlo entre sus notas entre sus blogs de notas o sus documentos para que puedan acceder y lo puedan contestar con calma les vamos a compartir las memorias mañana esta presentación así que cuando tengas esa presentación también vas a poder hacer clic aquí en contéstale aquí ahora te dirigirá a la encuesta solo te tardará cinco minutos responderla y generará un gran valor para la industria de latinoamérica digital en este término en este tema de seguridad así que eso era esto tenía que ver con el lanzamiento los dejo con Karen para que por favor continuemos muchas gracias a todos por su atención esperamos que participen en el estudio y ahora vamos con un proceso muy importante que es la certificación Karen adelante y muchas gracias a todas las personas felicitaciones entonces a Patricia gracias por participar y gracias este último cinco minutos están patrocinados por internet y los premios latam digital bien los voy a invitar a los próximos eventos nuestro webinar de resultados de el estudio sobre turismo digital el próximo 2 de septiembre valiosísima información muy invitados y también el bueno resultados de el estudio de seguridad digital el que lanzamos justamente en este evento el próximo jueves 23 de septiembre y así mismo llegamos a centroamérica continuando con nuestra misión en nuestra gira latam digital vamos a aterrizar en Guatemala y esta vez el tema va a ser sobre el estado de la inteligencia digital en compañías latinoamericanas jueves 30 de septiembre a las 4 de la tarde hora Guatemala ya lo saben muchísimos eventos de alto valor e interés en digital para que por favor nos acompañes y no siento más muchísimas gracias por habernos aguantado estas dos horas que tengas un muy bonito día y no 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 Gracias.